Hola y bienvenidos al Mundo Divertido ¿Cómo están chicos? Espero que bien No estamos hablando de nuevo en el capítulo anterior Y porque soy Jedi y porque caigo en el agua En el último agua Y no sé por qué, pero la verdad es que se me deben un montón de agua Así que... Hoy, por metir, por metir el deuda Vamos a casa Aunque estoy investigando un poquito, debería ser un poco Hostia, mi casita Hostia, pero que las... Si, pero que las... Que las... Hostia, pero que las... Ya, ya, ya Esta la conseguí... Ayer Digo... Después del capítulo, le puse a caminar un atico Le puse a caminar un atico Y eso también, con un tipo que me estaba atrapando En el avión En el avión Dios mío, que le di ese más Que le di ese más Que le di ese... Ya, bueno, ya Voy a hacer Foto por Facebook Porque no se va a mucha... Ay, por cierto, esto lo hice ya Esto lo hice después del... Todo esto lo hice después del capítulo Y ya Ay, por cierto, hay una mascota Creo que hay como tres, una mascota Tres, una mascota De grato Fofo Que tenía un atico que se llamaba Fofo Y... Este camión que decidí poner Lee Por el personaje de... ¿Cómo se llama? De... Lee Bueno Todo sigue igual Mi ovejita Nada más puse esto para salir con tomador Estos arbolitos de aquí ¿Qué no tengo? ¿Qué coño es esto de aquí? ¿Qué coño es esto de aquí? ¿De tu amigo? ¿Cuál amigo? Niegan, está Y tampoco que mi amiga no me han entrado al server Porque no le he dado Así que... Un solito de pluma ¿No es que dice? Hola Hola Mucho mi... Hola Mucho mi nombre ¿Pero? ¿Podemos falta Escortar? Hola mucho mi nombre No importa Pero... No entiendo Tío de Dede No entiendo Tío de Dede pero un día si no me voy a atrasar el vídeo así que voy a hacer esto voy a pensar como coño va hola mucho mi nombre hola mi nombre no importa mi nombre no importa mucho pero pero puedes decirme amigo tu nombre tu no sabes mi nombre si el tuyo si yo el tuyo bueno no se base de formalidades ah base de formalidades pero tu ay que coño no entiendo ay que puta la madre basta de formalidades pero de pero tu te haces la pregunta pero tu te haces la pregunta de porque una persona que no conoces una persona que no conoce necesita tu ayuda en realidad es es mi sencilla odio al a los enemigos que te has enfrentado pero antes debes hacer tres misiones antes de que por las lejanías por las lejanías hay una casa que debes destruir pero no dejes a nadie vivo pues dos esta es la más sencilla construye toda la armadura de crisis y yo no tengo la verde pico la trae casa a ricky trae a casa a ricky por lo que no no yo creo que con la ley en el no no lo que no no pero parece como un bosque donde guardará la lana, la lana de azul, siquiera, yo creo que van a estar deseficiente, es que yo creo que yo no me acuerdo mucho, mena, ahí también tenés esto aquí, el cuero, hostia, no, 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 perfecto, 35 más, entonces, esto lo ponemos, creo que así, así, no, 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 esta mierda es con la lana, ¿pa' qué coño? Busqué el cuero, no sé, y me traigo el hierro en vez de lo que, la mena es a, esto, a dominar y lo acusco, así que colocamos esto aquí, esto aquí, lo colocamos, yo tengo los patucos, así que vamos a colocar esto aquí, esto aquí, y esto aquí, perfecto, azul, supongo que será como una puchera, si no hago un mini corte, lo hago, lo busco entonces, mini corte, bueno ya lo vi todo, no, por la lana no, y hacemos esto, la pechera, me va a convertirlo en stars, 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 pero la pregunta, ¿qué? ¿qué coño haríaido? vamos a hacer un pantalón pero ahora es soy de los stars ahora ya no soy un moncretiano Soy ¡Stars! 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 ¡Vamos a coñar esto! ¡Vamos a coñar el lanzamiento del número en este! ¡Nilva! Terminaron en mi casa así que no... ...en plan de hacerlo. Pienso que si vamos a destruirlo y me dijo que no dejara a nadie vivo de ella armas así que... ...pero antes quiero dejar todos tan mierda aquí de basuras de calma. Comida. Tres de hierro. Y vamos a ver dónde están las comidas que un poco no hay. Mena. Yo aquí, yo aquí y yo aquí. El libro lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque una león no quiere que se dañe y si muero... ...si muero lo pierdo. Creo que no necesitaré picos que me llevaré nada más un. Un solo, hoy no creo que será suficiente. Llego comida. Llego esto. ¿Qué dejo aquí? Ya. ¿Cuánta polvo la tengo? Tengo cuatro. Creo que tengo más en objetos. Pero si quiero que no lo haré en este episodio, este episodio lo haré corto, para que en el otro lleguemos tochos, tochos, tochísimos. Ah mira, aquí tengo los huevos que son snace, snace y no quiero tener tanta serpiente, porque si tengo más serpientes que muchas cosas, pero también quiero cocodrilos, así que, vamos a ver las cosas que quiero yo. Creo que esto es así, esto es así, esto es así, no, así, le da así, le da así, y ya me lo saca, cuatro. El mener te dejamos aquí, tiquiti, ah, y también conseguí estos dos que me servirán para hacer, doble de hacer, así que, planeé investigar, que me ve, supongo que debería tener el niño, No, 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 no se ha notado ya en mi Mac como lo siento que no te de aquí no, ya lo leo a mí, es 2 carga puto mamá LOL lo siento pero toma esto pero espero que te sirva aprende a hacer esta sirva un mechero TNT pero no sabe mucho TNT y me lo vengo a dividir mechero que lo más que me doy ya así que miren la intenta de en el enemigo yo siendo alguien para construir una entrada de una base lo haría bajo tierra más que extraño y que a mí me gusta un arte muy sencillo para como crearlo para a ver, ¿qué tal? sí, bueno, chicos, ya sabéis, hombres, a lo que iré en el vídeo porque en realidad no es que quiero quiero hacer que se largue este vídeo así como porque sí así que, bueno, ya sabéis suscribiros si no estáis dale like suscribiros si no estáis ya sabéis y hasta la próxima adiós y y y y y y y y y Gracias.